Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva carrera Carrera que estamos corriendo en la otra plataforma que podéis encontrar en la descripción del vídeo En la que últimamente siempre hago los directos ahí, así que os recomiendo que me sigáis a través de ahí también Y bueno, primera carrera de la season nueva y la vida sigue igual Coche número 2, sexta posición, parece que lo de las Qualys y yo no mejora Así que nada, un circuito en el que es muy complicado adelantar en esta Ferrari Cup, circuito de Donington Carrera 15 minutos como bien sabréis, bueno, complicado, complicado conseguir mejorar posiciones o luchar por la victoria Pero bueno, a ver si al menos podemos ganar un par de ellas Por cierto, veis que ha cambiado el safety car, lo han cambiado en esta nueva, antes era el Roof y ahora ya es el Porsche O sea que, coche parecido pero no el mismo, safety car, nuevo Colocamos la GoPro Salió un poquito mejor que Oscar Ahora no veo nada, eh En lo tanto he encontrado alguna referencia porque estaba totalmente a ciegas Es difícil Y de encontrar Fueron este adelantamiento aquí Toca en el otro lado Y de encontrar En otro lado Oh, qué mal, ha sido culpa mía, ha sido culpa mía Me quedó súper colado Madre mía, ha sido culpa mía totalmente, eh Por cuatro, pero culpa mía A ver, disculpas porque es que, jo, madre mía Vaya colada que me he pegado Muy mal conducido, muy colado Las dos curvas son las dos curvas que próximan del circuito Realmente mal ahí Ahí Oscar con algún problema Es que lástima a los dos errores Por suerte el coche no parece estar mal El coche no El coche parece estar perfectamente No sé si habré perdido algo de punta La verdad es que el coche no va mal, eh Si he perdido algo de punta Es algo sutil Bueno, no lo sé, no sé qué deciros, eh Nada, 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 el coche está bien Tengo que apretar porque realmente los demás se me han ido bastante Pero a ver si con Oscar y con Nicolás puedo hacer algo Perfecto No se me acompañaron No 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 Se ha quedado horrible la primera carrera, eh O sea, la primera vuelta, perdón He salido bien, pero luego no he sabido hacerlo No he olvidado Quizá algo de punta si hemos perdido, eh Porque antes estaba reportando bastante a Nicolás Y ahora no Ahora se me está yendo él Y ahora no Hombre por detrás Mark está ya súper, súper pegado Muy difícil adelantar aquí Si delante no falla Está nublado ahora, eh Uy, ahí Oscar, qué peligroso ha sido eso Ha pisado la hierba y podía haber acabado realmente mal eso Tegerlo Gómez No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo que estar más cerca Porque si no Nada de mi que va a ser imposible Nada de mi que va a ser imposible Uy que bien ha hecho la chica en un momento comprometido Es lo que os digo Si él más o menos tapa huecos Y no falla Es casi imposible Uf, estrogai Cuando pasemos por el elemento van a quedar cuatro vueltas Necesito estar aquí y esperar Un posible fallo Pues ahí se ha ido un poco largo Oscar Ese ha sido el fallo que Bueno, al final estar cerca es Es lo que hay que intentar presionar Y buscar el fallo un poco Que en este caso haya llegado Muchísima distancia con el delante Así que nada Sobre todo a manejar El mantener la posición Yo creo que por ritmo Debería aguantar bien Pero bueno, por si acaso Voy a apretar por si pudiese Presionar el delante Pues antes lo digo Casi trompeo Voy a apretar todo lo que pueda A ver si Si podemos presionar Si faltas algo más de tiempo Quizás sí Me van a faltar tres vueltas Y vamos a estar a cuatro segundos Casi imposible Cuatro segundos que va Vale, tengo que recortar En torno a segundo y medio por vuelta A ver, digo que van Pero voy a apretar, ¿eh? Pues no, no le he recortado Prácticamente Nada Si es verdad que ahora Nos hemos alejado de Oscar Eso sí Pero Más allá de eso Pocas cosa La verdad es que poca cosa Nada Espera el fallo Y si viene bien Y si no coja Es más Es más rápido Yo creo que un poco Tengo un punto De haber tocado el coche Da mi la sensación No lo sé Por eso es que simplemente Voy fatal, ¿eh? También puede ser 7-6 Esta última vuelta El Oscar ha perdido la posición con Mark Chieb Ali Quis Quis Ku Quis ¿Qué mal estoy haciendo esta curva? Pues tengo ganas de ver la parte exterior de mi coche A ver si lo tengo tocado o no Bandera blanca, por cierto, eh, última vuelta Voy a buscar la vuelta rápida en la última vuelta A ver si la saco La personal por lo menos, luego veremos si... Imagino que la de carrera no va a ser Pero la vuelta rápida personal Venga, venga, a ver si la consigo De momento estamos ahí, ahí, eh Vuelta rápida personal, la última En fin, 27-5 Carrera espantosa la mía, eh Tengo ganas de ver Lo que he hecho en la primera vuelta Porque ha sido horrible, por cierto Vaya dos Eh, frenadas más, más malas Más flojas Vámonos a la vuelta 1 Pa, 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 pa Bueno, aquí salíamos Por detrás de Oscar Pero, pero bueno Hemos salido bastante mejor No está bien por delante Y aquí Oscar ha soltado No ha querido montar el paralelo Y bueno, en esta zona Me he visto bastante más rápido Me he visto... No sé, como más Bueno, con un poquito más Que el delante al menos Y eso que aquí en esta zona La verdad es que yo con el coche delante No veía casi nada Me costaba mucho encontrar referencias Pero bueno, también es verdad Que es que en esta zona Es una locura tirar el coche A la hora que le guste En directo me hagas Bueno, aquí era una locura El coche no tenía mucho sentido Y bueno, ahora aquí van a venir Pues las dos curvas Horrendas por mi parte Y ya os digo Pese a que Nicolás es el que me ha pegado A mí por detrás Creo que la culpa es mía Del incidente Las cosas como son Aquí he salido mucho mejor que él He podido irme al interior Bueno, ya que sin más Esto perfecto Aquí no creo que haya nada Nada mal ejecutado Sí, aquí Que aquí ¡Ah! ¡Uh! Pues ahora no tengo tan claro ¡Uf! ¡Eh! Breakfiler Me pone Me pone El piloto con el que Este piloto, el de blanco Creo que ha sido Una horrible frenada por mi parte Y la verdad es que Aunque él me haya golpeado ahí Bah, pues me he tirado muy a saco Eh... Me he tirado muy a saco Demasiado a saco Eso no... Me pone no problem Eh... He frenado horrible Y bueno Se dice que no hay problema A ver, sí creo que es culpa mía Porque al final Muchas veces esto es como Lo de la carretera De no, es que siempre Queda por detrás Es su culpa No sé No sé The car was good Me dice que estaba bien Vamos a decir que el de blanco Estaba bien Y bueno, pues Básicamente volviendo a ver No sé Es que ¿Sabes qué pasa? Que también es un poco así Claro, yo me tiro Y es como Ah, no Yo paro el coche dentro Yo paro el coche dentro Ah, ah, ah Hombre, ya Paro el coche dentro Pero... Hostia, es que no lo sé No lo sé No es que no lo veo tan claro, eh Joder, es que no lo veo tan claro No lo sé Bueno, como la carrera va a estar en YouTube Pues oye, comentad vosotros Yo veo que es más culpa mía que suya Personalmente Pero bueno, oye Comentadlo Comentadlo vosotros Luego el adelantamiento con Oscar Por aquí lo tenemos Me preguntaba Nicolás si estaba en stream Sí Creo que ha sido A ver qué vuelta ha sido No, en esta vuelta tenía Oscar delante 6 también 8 Vale Vale Ha sido Bueno, se me ha ido en cuál ha sido la de Oscar En fin Es igual Creo que para los que lo habéis resubido Suficiente lo que habéis visto ya Para los que estéis en distancia Seguimos por aquí Así que nada Para los que lo habéis resubido Os animo a que comentéis el incidente A ver si De quién ha sido culpa Yo lo he visto más mía que suya La verdad Pero bueno Cosas de las carreras En fin Nos vemos en la próxima Un saludo Adiós